Bienvenidos a Rostros y Voces, este espacio que nos permite encontrarnos con las historias de vida, las experiencias de quienes construyen la iglesia en el continente. Hoy nos acompaña el Cardenal Álvaro Ramazzini. Él es el Obispo de Huevete Nango en Guatemala y asiste a la Sexta Asamblea General de la Red Clamor, una asamblea que se ha ocupado de hacer un análisis de todo el trabajo que en materia migratoria tiene como desafío el trabajo pastoral de la iglesia y también la articulación con las organizaciones internacionales y civiles. Monseñor, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Monseñor, dentro de su intervención, hacía una reflexión muy interesante sobre la necesidad de entender el fenómeno migratorio como un lugar teológico. ¿A qué hace referencia con este análisis? Bien, yo hago referencia a que Dios nos habla a través de los signos. Dios nos habla a través de los hechos históricos. Tenemos toda una tradición desde el Antiguo Testamento en lo que esto se manifiesta. Y en ese sentido, el fenómeno migratorio ahora, para nosotros creyentes, nos está interpelando si ponemos como fondo de la cuestión la misma afirmación del Señor Jesús en el capítulo 25, versículo 32 de San Mateo, cuando habla de que en el juicio final seremos juzgados si hemos acogido al forastero, a los migrantes. Por eso, toda esta temática y todo lo que tiene que ver con lo que es migrantes, forasteros, extranjeros, etcétera, tiene un lugar fundamental en la iglesia, en la enseñanza de la iglesia y debe de tener un lugar fundamental en la praxis de la vida cristiana en la iglesia. Se refiere al trabajo pastoral que, en el caso de la iglesia, ha hecho ya un camino muy fuerte en todo el continente para acompañar a los migrantes frente a la realización de esta asamblea y los temas que se han podido abordar y analizar. ¿Cuál es el balance frente al trabajo que adelanta la iglesia a favor de este colectivo, la población migrante? Yo diría que es un balance positivo. Es decir, poco a poco, progresivamente ha ido creciendo una mayor concientización de entender que el extranjero no es un enemigo. Ahora, el reto sigue siendo lograr que nuestras comunidades puedan vivir ese concepto que viene desde el siglo I en la tradición de la iglesia, cuando se enseña que nadie es extranjero en la iglesia, que todos somos hermanos y hermanas. El reto sigue ahí, pero al menos con este tipo de reuniones vamos también afianzando la convicción que nosotros ya tenemos para poder después transmitirla a otras personas de la fe cristiana, no solamente católicos, de la fe cristiana, que puedan realmente también llegar a participar de esta convicción que nosotros tenemos. Monseñor, sin embargo, en muchos países de acogida de la población migrante subsiste ese miedo, ese temor frente a lo que significa la presencia del extranjero, del migrante. ¿Cómo romper con esa cultura de rechazo, de indiferencia o de juicio frente a la condición del migrante? Bueno, insistir, 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 insistir. Usted sabe también que nosotros mismos en la práctica pastoral nos damos cuenta que muchas veces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ni siquiera es conocido por muchos de nuestros fieles, mucho menos asimilado y vivido. Si no se logra una asimilación del evangelio, pues no se va a vivir. Entonces ahí está el reto pastoral, dar a conocer la buena noticia del Señor, lograr que las comunidades lo asimilen y lo vivan. Es decir, no se puede lograr esto si no es viviéndolo. Y aquí entramos a un tema que ha sido ya discutido en muchos ámbitos, y es que la fe no solamente se profesa, sino que se debe de vivir. Y uno de los retos que ahora tenemos para vivir la fe es ver en el migrante la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Una de las características de esta asamblea es que es de carácter electivo y se ha hecho un trabajo de escucha, de discernimiento, con miras a la toma de decisiones. ¿Qué características deben cumplir, digamos, las organizaciones que pertenecen a la red Glamor y que desean apostar por ese acompañamiento a la población migrante desde su experiencia y también desde el liderazgo que ya viene ejerciendo en su propio país? Bueno, yo pienso que lo primero es seguir conociéndonos, porque en el conocimiento mutuo y recíproco vamos creando un clima de confianza que me ayuda a compartir lo que son mis inquietudes y mis preocupaciones, si hablamos de este tema específicamente, para que compartiéndolo con otras personas que tal vez tienen otras experiencias, otras situaciones, podamos juntos y juntas ir encontrando los caminos que el Espíritu quiere que caminemos para dar una respuesta de fe a esto de lo que estamos hablando, el fenómeno migratorio. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones frente al acompañamiento que debe hacer la Iglesia a esta población? Bueno, primero que se siga manteniendo una actitud de indiferencia delante del problema. En segundo lugar, que unido a esto no haya un compromiso efectivo de quienes tenemos mayor responsabilidad en la Iglesia. Estoy hablando de obispos, de sacerdotes, de personas de la vida consagrada. Si nosotros que tenemos esa responsabilidad de un liderazgo evangélico no lo vivimos, cómo vamos a pretender que otras muchas personas lo vivan. En tercer lugar, seguir buscando los modos para poder influir en aquellas dependencias que tienen una parte muy importante en el tema. Estoy pensando en los gobiernos de los países, estoy pensando en las organizaciones de derechos humanos, estoy pensando también en los empresarios, los que manejan la economía. Tenemos que seguir haciendo un trabajo de veras muy profundo y muy constante de concientización. Dentro del trabajo que se presentó dentro de la Asamblea estuvo el análisis de las organizaciones internacionales a partir de la investigación sobre los puntos en que los migrantes, puntos geográficos en donde corren más peligro, como es el caso, por ejemplo, de la frontera entre México y Estados Unidos y las diferentes condiciones de los migrantes. Al respecto, ¿qué se lleva de todas estas, digamos, más allá de las cifras, historias de dolor, experiencias que a la vez deben constituir un desafío pastoral para la iglesia? Bueno, lo que yo me llevo es un deseo más grande de seguir enfrentando esta esta problemática y sobre todo también de esa responsabilidad que tenemos de ampliar el sentido de corresponsabilidad, como lo dije antes, en las comunidades cristianas. Es decir, yo sigo entendiendo que toda esta situación que usted acaba de mencionar no es sino un signo de los tiempos a través de los cuales Dios, el Señor Jesús, me está diciendo lo que ya dije antes. Yo fui un forastero y tú me acogiste. Eso sigue siendo el reto que yo considero estas realidades nos están planteando y nos seguirán planteando. Era el Cardenal Álvaro Ramazzini en la Sexta Asamblea General de la Red Clamot, nuestro personaje en Rostros y Voces de ADN Selan. Hasta pronto. ¡Gracias!